Mientras que en Dove Creel, un hombre murió en un accidente de vehículo todoterreno, fue encontrado por cazadores que visitaban la zona. Según los agentes, el cuerpo de Eric Edwards, de 51 años, fue hallado el lunes por la tarde cerca de la frontera entre Utah y Idaho. El reporte médico detalla que Edwards estaba sangrando por la cabeza y fue hallado ya sin vida. Las autoridades están investigando la causa del accidente.